Amigas y amigos, ¿qué tal? Les saluda Francisco Torres Tapia. Les presentamos el resumen de las noticias más importantes correspondiente a hoy miércoles 15 de mayo del año 2020. Este miércoles, el gobierno de Nicaragua liberó al menos 2.815 reos de los sistemas penitenciarios de todo el país, informó a través del Ministerio de Gobernación. La excarcelación de los reos se da en medio del contexto de la pandemia y de la supuesta propagación del COVID-19 a los sistemas penitenciarios, que estaría afectando a presos políticos, lo que no ha sido confirmado ni desmentido por el Ministerio de Gobernación. Según el gobierno, el beneficio de convivencia familiar fue otorgado en ocasión del Día de las Madres en Nicaragua, que se celebra el 30 de mayo. La liberación de los reos se desarrolló de manera simultánea en los penales de Tipitapa, Matagalpa, Chinandega, Granada, Huigalpa, Estelí y Bluefields. El Ministerio de Salud en Nicaragua ordenó el entierro inmediato de pacientes que fallezcan por enfermedades asociadas al COVID-19. La orientación bajada por el MINSA a la red hospitalaria en todo el país incluye a pacientes que fallezcan por neumonía, tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, todas estas complicaciones asociadas con el COVID-19. Una fuente dijo a este medio de comunicación que la medida adoptada por el MINSA fue incluida en el protocolo que aplican y que debe ser cumplida en todos los hospitales de Nicaragua. En Costa Rica, la cadena Repretel emitió un informe periodístico sobre la situación de más de 30 transportistas nicaragüenses que han cruzado hacia ese territorio tico con el objetivo de transportar mercadería a los demás países de la región. El reporte muestra la forma en que el equipo médico de Peña Blanca se realiza el proceso de retorno a los transportistas con trajes especiales acompañan a las personas contagiadas hasta el puesto fronterizo, donde esperan autoridades nicaragüenses que no portan equipo de protección y hacen esperar hasta una hora a los enfermos para recibirlos. Según Alonso Soto, agente de migración de Costa Rica, cuando obtienen los resultados positivos de coronavirus, ejecutan el rechazo, dándoles y entregando a estas personas un acta de rechazo que es la devolución a territorio nicaragüense. Este miércoles el Comité de Familiares de Presos Políticos en Nicaragua difundió un audio de un reo del sistema penitenciario Jorge Navarro Lamodelo en Tipitapa, quienes llaman al gobierno, a organismos nacionales e internacionales a recibir atención médica urgente por presentar síntomas relacionados al COVID-19. En el audio, el reo confiesa, al parecer, estamos confinados a morir en las cárceles. El audio, que habría sido grabado el lunes 11 de mayo, según la confesión del reo, en las celdas hay distintos prisioneros que presentan síntomas como fiebre, sequedad en la garganta, pérdida del apetito, del paladar y el olfato. A través de un comunicado, los cuatro movimientos estudiantiles integrantes en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que el pasado 30 de marzo pidieron integrarse a la coalición nacional, hoy decidieron retirar la solicitud. La Alianza Universitaria Nicaragüense, el Movimiento Universitario 19 de Abril, el Movimiento Estudiantil 19 de Abril y el Movimiento 1 19 de Abril, explicaron que retiran la solicitud debido a las atilaciones, cuestionamientos y condicionamientos que consideran no abonan a la construcción de una coalición plural e incluyente. Por su parte, la coalición nacional resolvió abrir un sector de juventudes con 13 legados escogidos por ellos y ellas, al igual que el resto de sectores de la coalición nacional. Esto para tener una participación más visible y fuerte de la diversidad de los jóvenes, dice un comunicado. Por último, Nicaragua es el país en las Américas donde el tipo de transmisión es indeterminado, aseguró el director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte. La OPS manifestó nuevamente el martes, en la sesión informativa sobre los avances del COVID-19 en las Américas, su preocupación sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno en Nicaragua, que no implementa la medida del distanciamiento social y más bien convoca a concentraciones masivas en momentos que los especialistas de esa organización advierten de que hay una fuerte transmisión comunitaria en la región de las Américas. Estas fueron las noticias más importantes en este día. Gracias por informarse con nosotros. Gracias. 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 Gracias.